El descalabro económico que generó la devaluación que aceptó convalidar ayer el gobierno por exigencia del Fondo Monetario Internacional es mayúsculo, mayúsculo. A esta hora el dólar blue vale 7.85 pero llegó a valer 800 hace un par de horas a media mañana. Hay gente que llega a las cuevas y le dicen un precio distinto que el que le habían dicho cuando llamó para ir a la cueva a pocas cuadras. Hay gente que cuando llega se da cuenta que mientras hace la cola le cobran un precio distinto. Y claro, el problema se limitaría a la situación de esas personas si fuera solamente el dólar. Pero el problema es que eso es una manifestación de lo que está pasando puertas adentro de las fábricas. Lugares a los cuales le llegan avisos de sus proveedores de que las cajas, por ejemplo, van a aumentar 25%. Entonces si no aceptan ese aumento no le descargan lo que les tienen que descargar. Esa gente pensando en si traslada o no a precios el aumento de sus costos. Ayer hablamos con un importador de especias. Hablamos con el dueño de una tostadora de café, amigo nuestro. Hablamos con el dueño de un corralón. Hablamos con un carnicero, con un gomero. Toda la economía real está descalabrada por el aumento tanto del dólar paralelo que apareció como consecuencia del triunfo de Javier Milei. La perspectiva de que nuestra moneda desaparezca, de que todo se vaya al demonio. Y como consecuencia de la devaluación en el mercado oficial que, como les digo, exigió el Fondo Monetario. Ahora, durante todo el último mes nos venían diciendo que todo lo que estaban haciendo era para evitar devaluar. De hecho, le pidieron prestado, el gobierno digo, para no evitar señalar a los responsables. El gobierno nos decía que le estaba pidiendo prestado a la CAF, a la Corporación Andina de Fomento, para pagarle al Fondo Monetario para no tener que devaluar. Nos dijo que él le había pedido prestada plata a los chinos para no tener que devaluar. Nos dijo después que le pedía a Qatar, al Emir de Qatar, para no tener que devaluar. ¿Y por qué devaluó al final? Bueno, la devaluación claramente es la moneda de cambio que pedía el Fondo para hacer el desembolso que va a hacer la semana que viene. Pero cuando haga ese desembolso, en realidad es parte de esa plata va a ir a pagarle a los que nos prestaron plata para pagarle al mismo fondo. Casi la mitad de ese desembolso se va a ir por esa canaleta. Y la devaluación, además, le puede llegar a parecer insuficiente al fondo la semana que viene. ¿Por qué? Bueno, porque una devaluación, en este contexto, es un salto al vacío. Sin otras medidas que la compensen, una devaluación es algo que estaba bien que evitáramos. Que estaba bien antes de las PASO y está bien ahora. Lo que pasa es que ahora lo dejaron de evitar. Mirá, el propio Emanuel Álvarez Agis escribió varias veces, digo el propio Emanuel Álvarez Agis porque es el que era viceministro de Axel Kicillof en el final del gobierno de Cristina y uno de los hombres que más escuchaba a Alberto Fernández cuando empezó este gobierno. Bueno, Álvarez Agis, que asesora a empresas, que no es funcionario, que trabaja para petroleras, para bancos, para multinacionales de un montón de tipos y para fondos de inversión de Wall Street, escribió ya en agosto del año pasado que la devaluación era la peor opción. Decía, es hacer a la mayor parte de los actores económicos más pobres en dólares. Si sale bien o mal, se sabe el día después. De evaluar es que alguno se coma el ajuste. No se dice así, pero es así. Cavallo, en el otro extremo del arco ideológico, escribió varias veces este año que la devaluación era la peor opción. El 9 de junio escribió, si una abrupta aceleración inflacionaria licúa los pasivos del Banco Central antes del cambio de gobierno y reduce gastos del sector público en términos reales y sobre todo permite el sinceramiento de todos los precios internos que están atrasados en relación al precio del dólar oficial, va a ser más fácil la aplicación por parte del nuevo gobierno de un buen ajuste fiscal. Claro, si vos lo leés a Cavallo, lo que venía diciendo antes de las elecciones era que devaluar era la peor opción. En eso coincidía con Emanuel Agis, en eso coincidía con lo que dijo hoy, por ejemplo, acá Daniel Artana, el jefe de Fiel, que habló con Ernesto, uno de los más ortodoxos economistas de la Argentina. Pero también Cavallo lo que decía en ese momento es que si después de las elecciones había una devaluación, se iba a dar esa abrupta aceleración inflacionaria que, por un lado, licuara los pasivos del Banco Central, o sea, licuara las LELIC, la famosa bola de deuda que tiene el Banco Central, sobre todo con los bancos, con la cual absorbió parte de los pesos emitidos para mantener viva la economía durante la pandemia. Claro, la inflación podía licuar esa bola de deuda del Banco Central, como dice Cavallo, en caso de que no hubieran aumentado también la tasa de interés. Pero lo que aplicaron ayer fue el recetario completo del Fondo Monetario. Devaluaron y subieron la tasa de interés en consonancia para intentar compensar una cosa con la otra. Claro, lo que hay que hacer con una devaluación no es compensar eso, es compensar el efecto sobre los ingresos de la población que tiene. Pero esa compensación no la pensaron. Lanzaron la devaluación y después, ayer alcanzaba con verlo a Guillermo Mitchell a la noche anunciando que habían negociado que el aumento sea en cuotas de 5% y no en un zarpazo del 20%, en los productos bajo precios justos, bajo el convenio. Alcanzaba con verlo. Era la voz de la impotencia, pobre Mitchell. Es obvio que no le van a hacer caso. Es obvio que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque devalúan, repito, sin ninguna red y sin ningún poder político en un momento en el cual ni siquiera está claro quién devalúa. Si devalúa este gobierno, si el que viene, si es por exigencia del Fondo Monetario, si es porque creen que así van a llegar mejor porque hacen todo lo malo ahora y después termina atenuándose hacia el 23 de octubre. Bueno, la verdad es que a mí me da la sensación de que están haciendo todo a pedir de mi ley. Que lo que está llevando adelante el gobierno es la hoja de ruta clásica del Fondo Monetario que no entiende cómo funciona la economía argentina y que va a hacer que lleguemos recontrachocados al 22 de octubre. Me parece que, y esto lo dijo Andrés Aciain en Brotes Verdes anteayer, a la noche que lo llevé a un economista heterodoxo que no asumió nunca ningún cargo en este gobierno y que por eso me parece habla con muchísima libertad, me parece que el gobierno se regaló, que se regaló al Fondo Monetario y que el Fondo Monetario lo está haciendo seguir una hoja de ruta que me puedo equivocar, porque puede pasar cualquier cosa, como les dije el mismo lunes, puede pasar cualquier cosa en esta elección, puede pasar que prime el miedo al desguace que está proponiendo mi ley para nuestra forma de vida, para nuestro Estado, para todo lo que conocimos hasta ahora, o el miedo al autoritarismo, a la agresión, a la violencia, que también vimos estos tres días que genera y que exacerba el candidato más votado en las elecciones del domingo, pero económicamente la sensación es que están yendo con la cabeza gacha a ese escenario que describía Domingo Cavallo como el mejor escenario para que el gobierno que viene llegue y haga un ajuste honda el de principios de la convertibilidad. Porque ya lo dijimos también la semana pasada, para que uno acepte condiciones inaceptables de vida, para que uno acepte, por ejemplo, que le rebanen el 30% del sueldo, para que se lo bajen a la mitad en dólares, como pasaría con una dolarización a 11.800 pesos, que es lo que da hoy el ratio entre las reservas y el circulante. Bueno, para que uno acepte ese tipo de cosas, lo que tiene que haber es una crisis fenomenal. Esto hace que medidas que resultaban inaceptables o impensables se tornen posibles, se tornen la menos mala opción dentro de un menú que es todo choto. Esto que lo descubrió Milton Friedman allá por los años 70, Milton Friedman animaba justamente una escuela de economistas ultraortodoxos, entre los cuales se puede anotar a Javier Milley. Fue el gestor de la revolución neoliberal, la revolución ortodoxa, en la cual participaron los austríacos, que siempre cita y lee Milley, pero en la cual también participó, por ejemplo, la escuela de Chicago, que nutrió de sus cuadros a la dictadura de Pinochet. Entonces, para aceptar ese tipo de intervenciones, ajustes draconianos, cierre de instituciones, raje de cientos de miles de científicos, de docentes, de médicos, de enfermeras, este tipo de cosas, lo que tiene que haber es una buena, buena, buena crisis antes. Y eso es lo que a Menem le dio la hiperinflación del 89, la hiperinflación de Alfonsín. Ahora no estamos en hiperinflación. Es cierto que para un montón de gente esta situación es igual de crítica que aquella. Pero hay una red de contención que hasta ahora impidió que eso se terminara de manifestar así. Bueno, a mí esta devaluación de ayer me da la sensación de que es nafta para ese fuego. De que, de vuelta, terminan pavimentando el camino a Javier Milley para que llegue en las mejores condiciones a desplegar una receta que para la mayor parte de la población argentina va a ser recontraagresiva. Y, de vuelta, los economistas que decían que era la peor opción la devaluación sin medidas compensatorias, sin una red que proteja los ingresos, sin un acuerdo político que establezca qué se traslada y qué no, o en qué ritmo se traslada para que no sea una negociación que tenga que llevar adelante un funcionario de segunda línea, sin que ponga la cara ni siquiera al ministro de Economía en anuncios que se hacen a la noche y sin que nadie les dé bola. Bueno, eso que hicieron desde este lunes, eso que aceptaron del Fondo Monetario, para mí no es ni más ni menos que lo mismo que vienen haciendo hasta ahora cada vez que se dieron. Desde aquel pago en octubre de 2020 en efectivo al Fondo Monetario, cuando no llegaba el acuerdo, dijeron, bueno, es la pandemia, no pasa nada, sigamos negociando y después vemos. Bueno, desde ahí le empezaron a hacer, como dice el peronismo, el juego a la derecha. Bueno, ese juego a la derecha ahora se puede convertir en un juego a la ultraderecha, con una sociedad que se hartó, que el domingo dijo basta, dijo ya fue, y dijo si es necesario, prendamos fuego todo. Bueno, a eso, la receta del fondo, la devaluación y este descalabro económico que estamos viviendo le es muy, pero muy funcional.